Es como un chiquillo, vaya feliz y me pegó Su corazón Lastimado y ofendido, me brindaba sus caídos Ay Dios mío, que dolor Ser en el sol Y con ella, tú y tú somos Me abrazó y me dijo amor Cuán de Dios Mi universo y mi espíritu Es tu amor y tu cariño Y abrazó la voz Por favor Un aplauso para todos ustedes Que Dios mío, que Dios mío, que Dios mío, mucho